Saludos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega del magazín de Ciabajo Televisión La Otra Posición para Ver. Les presentamos las notas de esta edición. La sanción y promoción de la ley CIDRES para el campo colombiano. Las exigencias por parte de los voceros de la cumbre agraria al gobierno por las dilaciones e incumplimientos de este con acuerdos firmados años atrás. En el cabildo abierto de la empresa de teléfonos de Bogotá, fuertes tensiones entre quienes asistieron y pocas respuestas ante las exigencias de quienes se niegan a la venta de tan importante bien público. Como notas centrales presentamos un pequeño análisis sobre la próxima elección presidencial en Ecuador. Sabia Maestra regresa. En esta ocasión realizamos un recorrido por el Popular Mercado de las Pulgas de la ciudad de Bogotá. De acuerdo al gobierno, la ley CIDRES garantizará el desarrollo en el campo. ¿Será cierto? Veamos la nota donde ponemos en cuestión esta afirmación. Hay solamente unos pocos países donde hay un verdadero potencial para aumentar esa producción de alimentos. Uno de ellos es Colombia, que la podemos convertir en una despensa para el mundo entero. Así, sin rubor alguno, habló el presidente Santos el pasado 29 de enero en Orocué, departamento de Casanare, al momento de firmar la ley que da carta blanca a las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social CIDRES. Vamos a habilitar cerca de 7 millones de hectáreas. No solamente en la Tianura, también en la Guajira, también en la Mojana, también en Urabá. Según lo proyectado, la ley será reglamentada en un mes. Estas son las primeras zonas definidas como CIDRES. Luego, con seguridad, vendrán otras. 27.700.000 hectáreas baldías existentes en Colombia, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, así permiten vaticinarlo. Para su definición, entrarán en juego los intereses económicos de terratenientes, comerciantes, empresarios de distinto orden y banqueros, que no casualmente adquirieron en años anteriores, de manera poco santa, miles de hectáreas de tierra en diversas partes del país. Y como suele suceder, la verdad comenzó a florar. El caso más sonado es el de las compras de tierras del ingenio vallecaucano Río Paila Castilla, que compró 35.000 hectáreas de tierras con antecedente de baldío en los departamentos de Meta y Bichada, en una operación en la cual crearon una empresa de papel para cada predio que quisieron comprar. Gracias a la denuncia sobre las tierras de Río Paila, el entonces embajador de Colombia ante Estados Unidos y socio fundador de Brigard y Urrutia, Carlos Urrutia, tuvo que renunciar a su cargo diplomático en el año 2013. Indujo a sus clientes a violar la ley 160, porque está probado hasta la saciedad que no puede haber acumulación de baldíos. Y él los indujo en esa dirección. También se denunció que la entonces ministra de Educación, María Fernanda Campo, participó de un proyecto de producción de caucho en el Bichada, gerenciado por su exesposo y también exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. En este proyecto se desvirtúan claramente los propósitos de los predios baldíos. Realmente a veces confunde lo que es un agua con lo que es un baldío, y entonces, ah, ustedes compraron baldío. No, nosotros no compramos baldío. No obstante sus evidentes conflictos de intereses, Lizarralde promovió como ministro de Agricultura un proyecto de ley con las mismas pretensiones de las idres, el cual tuvo que ser retirado del Congreso por el propio Gobierno Nacional. A Lizarralde lo sucedió en el Ministerio de Agricultura, Aurelio Iragorri, Valencia. En un debate de control político, Wilson Arias denunció el caso de Pablo Valencia, a quien le habían adjudicado ilegalmente un predio baldío en la primavera bichada. Pablo resultó primo del nuevo ministro Iragorri, así que este tuvo que declararse impedido para todos los temas relacionados con baldíos, incluyendo la ley CIDES. El motivo por el cual el ministro debe declararse impedido al respecto es sencillamente porque sus familiares aparecen en obras truculentas con los predios baldíos tantas veces denunciados. Juntos, de consumo además, adquirieron Pablo predios con destino a los primos, siendo él un dueño de una compañía de evasión, adquirió predios, y sus dos hermanos a través de Agroelvitasas englobaron tres predios por una extensión de 3.800 hectáreas. Asunto que ha sido ya investigado. Los representantes de la clase política caucana, los Mosquera Chao, los Valencia, los Iragorri, están todos ellos incursos en una historia que es absolutamente inconfesable, pero no solamente por parte de ellos. Ya hemos demostrado también que las familias poderosas del Valle del Cauca han hecho lo propio. Otro hecho cuestionable relacionado con los acaparadores de tierras es que, además de quedarse con predios que no debían, han sido subsidiados por el propio Estado para estos fines. A Sarmiento Angulo, por ejemplo, el principal banquero del país, le entregaron créditos subsidiados de Finagro por 35.000 millones de pesos. Sarmiento había comprado 13.000 hectáreas con antecedente de baldío en Puerto Gaitán y Puerto López. El crédito público y subsidiado alcanzó también para multinacionales del agro como Mónica Semillas, que recibió recursos ilegalmente, ante lo cual la Superintendencia de Sociedades le ordenó devolver 2.000 millones de pesos. Para los representantes del poder, la nueva ley constituye el mecanismo para transformar en lugares productivos áreas geográficas que se encuentran aisladas de los centros urbanos más significativos. Ya ha venido ocurriendo en otras partes del país grandes extensiones en manos de unos concentradores de tierra, como los ingenios, por ejemplo, 240.000 hectáreas en el valle geográfico del río Cauca, para mencionar uno de los casos, pero también está la palma de aceite. En últimas, la CIDRES, conocida como Ley 1776 de 2016, fue declarada constitucional el miércoles 9 de febrero por la Sala Plena del Acorde Constitucional. Negocio es negocio. El mecanismo establecido para aprobar en el futuro cercano o lejano las nuevas zonas es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, en unión con las autoridades locales, regionales y nacionales. Esta instancia definirá la aptitud del uso del suelo, los proyectos que allí pueden adelantarse, bosques, alimentos, ganadería, etc., las condiciones que deben garantizar los proyectos por implementar, definiendo al mismo tiempo el plan de inversiones e incentivos que requiera el territorio para atraer más inversionistas. Como instancia final, el Consejo de Ministros será quien revise y apruebe lo propuesto, pasando a expedir el acto administrativo respectivo. Y tras este negocio, también el Capital Internacional, tanto la FAO como la OCDE, han definido políticas de todo tipo para el agrocolombiano. El señor director de la FAO sabe mejor que nadie. La FAO es la organización de Naciones Unidas que tiene que ver con la producción de alimentos, con la agricultura. Él sabe perfectamente que el mundo está cada vez más preocupado porque el mundo está creciendo y el mundo necesita alimentarse. Y ya hay muchos países, entre ellos la China, que está preocupado de dónde voy a sacar yo los alimentos para alimentar a mi población. La China produce solamente el 40% de lo que consume y ve con preocupación como un país como Indonesia, como la India, crecen y demandan más alimentos. Y se van por el mundo entero, se van a FAO por el mundo entero diciendo de dónde vamos a producir esos alimentos hacia el futuro. Y hay solamente unos pocos países donde hay un verdadero potencial para aumentar esa producción de alimentos. Siete, ocho países. Uno de ellos es Colombia. Y dentro de Colombia es toda esta zona. Toda la Tillanura. ¿Por qué se ha vuelto tan apetecida esa zona del país? Porque algunos gobiernos y transnacionales se han percatado de los déficits que tienen de tierras agrícolas y fértiles. Los chinos tienen problemas de tierra, los países del Golfo Pérsico, Indias, y estoy hablando de países que tienen bastantes recursos, que tienen divisas, pero que no tienen tierras. Y por varias razones económicas, yo creo que una principal, la gran volatilidad de los precios de los alimentos que hace que sea difícil el cálculo de cuánto van a invertir en divisas el siguiente año, en fin. Han determinado dejar de comprarle alimento a los vecinos y mejor comprar la tierra del vecino. Comprar la tierra del vecino es un mucho mejor negocio, pero además asegura su seguridad alimentaria a futuro. Comprar la tierra del vecino es dar seguridad alimentaria a unos países, pero violentar la soberanía alimentaria de los otros pueblos, de las otras naciones, de los otros países. La realidad es tozuda, así pretenden aparentar lo contrario. La reforma agraria cada día está más distante en nuestro país y los campesinos sin tierra o con poca tendrán que seguir luchando para que algún día se haga realidad. Las cidres los niega y los desplazará, y el conflicto como un todo seguirá vigente. ¿Hasta cuándo? De nuevo queda clara la urgencia de una reforma agraria que favorezca a las comunidades campesinas, indígenas y afro. Como si fuera poco, el pasado 9 de marzo, la Cumbre Agraria, Étnica y Popular se declaró en asamblea permanente para exigirle al gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados y las garantías de vida para las lideresas y los líderes de los derechos humanos para evitar así los asesinatos sistemáticos. ¿Quiénes somos? ¡A la Cumbre Agraria! ¿Qué queremos? ¡Cantilidad sin cumplimiento! Una negociación inició en el 2013, luego del paro agrario que conmocionó al país, con incumplimientos y dilaciones de parte del gobierno que ya suman cuatro años, es la que establecieron comunidades indígenas, afro y campesinas reunidas en la Cumbre Agraria y resumida en el mandato para el buen vivir, radicado luego del paro de aquel año, exigencias planteadas a la par de una ruta de soluciones a las problemáticas padecidas en el campo, negociación con pocos resultados. Bueno, queremos decir que hemos instalado esta sesión permanente de la Cumbre Agraria Étnica, Campesina y Popular por dos razones fundamentales que vamos a desarrollar más adelante. En primer lugar, la sistemática violación a los derechos humanos de las organizaciones de la Cumbre Agraria. El asesinato, amenaza, desplazamiento, persecución a líderes, hombres y mujeres de organizaciones de la Cumbre Agraria y en general del movimiento social colombiano. Queremos denunciar que esta persecución es sistemática. Estamos en contra de las declaraciones del gobierno que dice que no hay sistematicidad. En estos asesinatos sí hay sistematicidad. Pensamos que hay la idea del exterminio del movimiento social. Queremos ratificar la presencia del paramilitarismo en las diferentes regiones del país. Y estamos reclamando del gobierno que se reconozca la presencia, la existencia del paramilitarismo y sobre todo la voluntad política para el desmonte de esas fuerzas paramilitares que tienen influencia militar, económica y social en los distintos territorios. Año tras año, el gobierno gana tiempo e incumple con sus compromisos. Ante esta realidad, el pasado 8 de marzo la Comisión Negociadora de la Cumbre Agraria Étnica y Popular se declaró en sesión permanente, tomando como sede para la misma el Ministerio del Interior. En su afán estaba, además de denunciar estos incumplimientos, exigir garantías en derechos humanos. Sí, la Comisión va a permanecer en el lugar. Estamos en este momento discutiendo una propuesta que ha hecho el gobierno de sacar una delegación para ir a hablar con el gobierno, pero eso es sujeto de discusión al interior de la Cumbre Agraria puesto que somos 13 procesos y por lo tanto la representatividad es muy importante a la hora de ir a hablar con el gobierno. Pero pensamos que si el gobierno efectivamente tiene voluntad política de cumplirle a la Cumbre Agraria debe hacer presencia en el lugar donde estaba acordada la negociación ayer. Porque nosotros estamos aquí en el piso 11 porque teníamos la cita para la mesa de negociación ayer con el gobierno nacional donde no hizo presencia. Denuncian el ataque a la vida, la integridad y la seguridad líderes y lideresas de diferentes organizaciones sociales y comunidades. Le exigen al gobierno colocarle un dique a los asesinatos sistemáticos de los líderes sociales. No es para menos. Durante el año 2016 fueron acribillados 120 y en lo corrido del 2017 ya suman 30 a los asesinatos, 6 de ellos en contra de mujeres. Yo vengo hoy a denunciar el inclinamiento y la afectación que tenemos en torno a derechos humanos los cuales la mesa fue instalada desde el 2015 y seguimos teniendo asesinatos. En lo que va el tiempo del 2015 ahora tenemos 120 líderes sociales asesinados entre ellos tenemos 5 mujeres, 9 amenazadas ahora, 5 asesinadas y toda una organización de mujeres que se llama Ruta Pacífica Amenazada. Lo que hacemos llamado es al gobierno nacional que cese esos asesinatos a nuestras mujeres líderes y a todos los que están desmetidos en la cumbre. Una de las exigencias es el incumplimiento del decreto 870 que el gobierno se ha incumplido cuando hay, por ejemplo, algunas preocupaciones de muertes de algunos líderes indígenas que defienden los derechos de los campesinos, mujeres, afros, indígenas. Entonces eso es lo que motiva y a movilizarnos de lo más lejos de los rincones de los pueblos y venir y decirle el incumplimiento que hay de Estado por este decreto 870. Lo que hace ya esta mañana dijo que solamente iba a recibir a 3 delegados donde uno quisiera también escuchar, ¿no? Los pueblos porque somos nosotros los que estamos en los territorios, nuestra gente, nuestras mujeres, nuestros campesinos, nuestros hombres que están en la lucha también quisiéramos escuchar, pero se ha escuchado que solamente 3 delegados va a atender pero fuera de donde no se había acordado. Eso dentro del decreto se ha dicho que se debe establecer acuerdos de donde se establezca se debe cumplir y no moverse. Pues eso es lo que manda a decir el pueblo pues dice no porque dentro de lo acordado se ha dicho es donde acordemos y era una de las instalaciones aquí en el ministerio y ahora pues sale que nos vamos a reunir en otro lado. Entonces estamos en espera de nuestros delegados nacionales de cumbre en la voz de que ellos nos digan qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué otras acciones han estado adelantando a ustedes mientras el gobierno cumple? Bueno, por ejemplo, hablar con nuestros pueblos también de que si no es así pues nos vendríamos a mudarnos porque no nos vamos a dejar morir, matar y que nos desalojen porque no tendríamos tendríamos que venirnos también al país, a la capital movilizarnos porque no nos podemos dejar para que se entienda y los medios pues nos ayuden también a subir nuestra voz donde no pueden ir a la corte a los medios internacionales que no es tan fácil hablar de una paz cuando están matando muchas en menos de dos meses dos dirigentes o dos lideresas mujeres muertas entonces es de preocupación y de movilizarnos hasta el país. Bueno, pues estamos aquí también visibilizando lo del compañero Mateo Gutiérrez que pues también es estudiante de la Universidad Nacional y está sindicado como falso positivo judicial contra los atentados de la Macarena pues sabemos que él no estaba en ese momento en los lugares del hecho y pues pertenece a todo el problema de persecución política que está habiendo el país esto es solamente una exigencia democrática en el país y pues a los grupos privilegiados esto parece que no les gusta y buscan todo tipo de culpables y buscar resultados entre el movimiento social y todo aquel que critique el orden establecido estamos aquí pues todo esto hace parte de un problema de persecución que viene siendo pues dándose desde las universidades y las facultades es decir, esto no es un problema exento de todo el problema universitario del problema del pensamiento de la disputa de los movimientos sociales al interior de las ciudades y pues nos solidarizamos aquí con esta lucha y estamos pues tratando de visibilizar lo que se pueda el incumplimiento del gobierno pues con la paz y con la democracia pese a la sesión permanente quedó pendiente una solución para sus demandas ¿Vendrá otro paro agrario? Celebramos y apoyamos su lucha y esperamos que sus exigencias sean cumplidas por parte del Estado Continuemos con nuestra nota central sobre el intenso cabildo abierto citado para debatir la enviabilidad de la venta de la ETB espacio de liberación simbólica que evidenció la flaqueza de la democracia realmente existente en Colombia Creemos que es mucho más rentable invertir en nuestros niños en su educación en la salud en la movilidad de los ciudadanos que van a ser así más productivos que en una empresa de teléfonos que en este momento tiene unos riesgos financieros muy grandes En la vida real lo más probable la preponderancia de las probabilidades está en que tengamos que venderla La empresa de teléfonos de Bogotá es una empresa que ha venido perdiendo valor desafortunadamente y el sector privado tiene muchísima más capacidad de explotar algunas de las fortalezas que tiene la empresa Estas afirmaciones llevaron a los trabajadores de la empresa de teléfonos de Bogotá y a la ciudadanía en general a tomar medidas en defensa de la empresa y como resultado El pasado 30 de enero le llegó una comunicación al consejo distrital en donde Sintra Telefono Sindicato de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá convocaba a un cabildo abierto para hablar acerca de la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá A la registraduría se presentaron 66 mil firmas y finalmente fueron avaladas 45 mil 960 firmas y mediante resolución 826 de noviembre del año pasado la registraduría nos ordenó hacer este cabildo abierto que se realizará el día de hoy en la primera sesión A la espera de respuestas y argumentos en contra y a favor de la venta de la ITB 800 personas asistieron al cabildo abierto donde Enrique Peñalosa en una rueda de prensa durante la primera sesión presentó sus argumentos Consideramos que la obligación de la alcaldía la obligación del alcalde no es hacer inversión en empresas sino hacer inversión en la gente hacer inversión social hacer inversión en hospitales hacer inversión en jardines sociales hacer inversión en colegios Estoy convencido que es lo responsable que es lo que es conveniente para los ciudadanos y vuelvo a insistir nosotros preferimos la inversión social a una inversión en una empresa de riesgo Sin embargo una de sus afirmaciones fue la causante de la tensión en el auditorio acrecentando las dudas y el inconformismo por parte sin tratelefonos a Telca y los ciudadanos presentes Por supuesto que es una decisión que ya se tomó que ya se tomó que ya se tomó En contravía a los argumentos del alcalde el analista y político Aurelio Suárez incrementó la euforia En consecuencia la ETA de ETV hace parte de un proyecto de ciudad al servicio de los grandes intereses financieros de los grupos dominantes de las PIC y en el transporte con base en un cerrojo de ERE Quiero decir esto como un consejo Si algún gozano quiere destruir una empresa que no ponga a Jorge Castellanos como gerente y Enrique Pernalosa como presidente de la UNED El manejo de cifras sobre los activos y pasivos de la ETV fue presentado por los defensores de la compañía tal como lo hizo el abogado Alex Bernot en su intervención donde habló de la verdadera valoración que debe dársele a la empresa La verdadera valoración si el alcalde el presidente de la empresa y el consejo de Bogotá se preocupan deberían buscarla vender por el patrimonio tener en cuenta la participación de mercado tener en cuenta la marca el flujo de caja y el crédito mercantil que han registrado de una manera esta empresa de esa manera costaría alrededor de 3.000 millones de dólares es decir si hoy cualquier grupo económico la compra por 3.000 millones hace un negocio excelente si nosotros tomáramos un crédito de 1.000 millones de dólares a 10 años o a 20 años podríamos pagar perfectamente el crédito y quedarnos con el activo si fuera 10 años pagaríamos 100 millones de dólares de capital más los intereses a una tasa del libro más 12 entre 2 y 5% y perfectamente pagaríamos 100 millones más 30 millones que es un clube de caja que lo da de lejos de sobre la compañía si fuera más allá más allá de tratar a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá como unos zapatos viejos en la gita de intervención de Jorge Castellanos éste implícitamente demostró que uno de los principales obstáculos del crecimiento de la ETV son sus trabajadores reafirmándose en que vender la empresa es lo más responsable mi presentación no va a avanzar sobre la posible venta o no voy a tratar de poner una información a disposición de todos los participantes ahí está la historia de ETV en la última década pueden ver en la parte superior que el ingreso de la compañía se estancó en los 10 últimos años cayendo de 1,6 millones a un dinero la razón que estamos discutiendo aquí la competitividad laboral de la ETV la ETV es un típico menos para el actualmente para la solicitar aquí está el agite con el que se dio por terminada la primera sesión del cabildo dio luces de lo que sería la segunda la cual a esperanza de todos sería la definitoria sin embargo la intervención de Peñalosa fue incendiaria y poco versátil «¡Bien! se cuesta la novia! ¡Bien! ¡Bien! El estado que le votaban hace los últimos diez años ¡Bien! 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 Y como la cereza del pastel de su floja intervención, Peñalosa insistió. Ante el descaro del alcalde y su incapacidad para argumentar frente al auditorio, el concejal Manuel Sarmiento comprobó con cifras las mentiras dichas minutos antes por el alcalde Enrique Peñalosa. Que la necesidad que tiene la ciudad de hacer inversiones en el más troncal de Transmilenio será financiada por recursos de la venta a la ETV. Los recursos se destinarán a la construcción de colegios, hospitales, jardines infantiles. Aquí el alcalde lo que ha dicho es que tiene que privatizar ETV para hacer colegios y para hacer hospitales. Y dijo hoy que esa plata no va para Transmilenio. Señora secretaria de Hacienda, esta dispositiva que ven acá es suya, es de la Secretaría de Hacienda. Y señor alcalde, en la columna donde usted está en gestión de activos aparece alrededor de ahí la plata de las privatizaciones de ETV y de la empresa de Energía de Bogotá. Y como ustedes pueden ver, el 57% de la plata de la venta de ETV y de la empresa de Energía de Bogotá va para Transmilenio. Luego de quedar en evidencia los verdaderos objetivos de hacer efectiva la venta de la empresa, concejales a favor del alcalde y del presidente de la ETV salieron a dar muestras de apoyo que terminaron en fuertes discusiones y que los llevaron a hacer afirmaciones agresivas en contra de la ciudadanía e incluso del país. Pese al sin sabor que embarga a las organizaciones convocantes, persiste su ánimo para seguir luchando en contra de la privatización del patrimonio de la ciudad, como persiste su esperanza en que la ciudadanía los acompaña en esta lucha. Es por ello que ahora recorrerán el camino de liderar una consulta popular que decida sobre el particular, al tiempo que concentran fuerzas en el proceso de revocatoria del alcalde Peñalosa. Serán entonces la consulta popular y la revocatoria del mandato de Peñalosa lo que podrán definir el modelo de ciudad que están pensando y que están desarrollando en la capital. Seguimos con la nota internacional donde les contamos cómo va la coyuntura electoral en el Ecuador. Está en marcha la segunda vuelta para la elección presidencial en Ecuador. El resultado arrojado el pasado 19 de febrero así lo determinó. El resultado contrario a lo deseado por el oficialismo que pretendía ganar en la primera vuelta propicia ahora la unión de todos los partidos tradicionales contra Alianza País. Una primera suma a la votación alcanzada por cada una de estas agrupaciones indica que la elección en curso se desinifica con una ventaja cercana al millón de votos para los sectores que por dos siglos han gobernado este país. Gracias a Pablo know. Gracias a Pablo. Gracias a Pablo. Gracias a Pablo Belarán por su apoyo, por su respaldo. Difícil remontar esta diferencia, pero no imposible, aunque las tensiones, contradicciones y distanciamiento que el correísmo trazó, creó, con distintos sectores sociales tienen murallas de difícil superación. Rafael Correa, que llegó al gobierno por primera vez en el 2006, fruto del apoyo e impulso de la gran mayoría de movimientos sociales ecuatorianos, en medio de su segundo y tercer mandato, olvidó las reivindicaciones sociales ambientales de quienes hicieron posible que llegaran al gobierno. Con este gobierno lo que hemos ido viendo es pérdida de calidad en la participación ciudadana, pérdida de calidad en la democracia misma y se van aumentando los procesos autoritarios, personalistas, caudillescos, que están en la línea contraria a la que se propuso Montecristi para profundizar la democracia. Además, no solo se trata de las violaciones de la constitución, sino de las limitaciones a la libertad de expresión, de la persecución de los luchadores populares, de las limitaciones que se establecen al libre ingreso a las universidades para la juventud y una cantidad de temas que creo que explican por qué las izquierdas se han unido para enfrentar a un gobierno al cual le ayudaron en una determinada época, pero con el cual ya no se identifican porque este gobierno se ha ido ya para otro lado. Lo he dicho varias veces, este gobierno es como un conductor de un vehículo, irresponsable por cierto, que pone direccionales a la izquierda y curva cada vez más a la derecha. Son este cúmulo de inconsecuencias y errores los que originaron que en la primera vuelta electoral los pueblos indígenas votaran en contra de Lenín Moreno, candidato a la presidencia por Alianza País. Y son estos mismos hechos los que rompieron la confianza de diversos sectores sociales con el gobierno aún vigente y con el candidato que mantendría su senda. Esta desconfianza quedó manifiesta el pasado 19 de febrero, cuando en un país donde el voto es obligatorio, los porcentajes del ausentismo fueron del 18,9%, 2,73% blancos y 7,03% nulos. Les decimos que es de suma importancia parar ya con la violencia del Estado, parar ya con la deslitarización de territorios indígenas, de territorios ancestrales. Sin querer ver esta realidad, Rafael Correa manifestó que van a ganar por más de 2 millones de votos. ¿Pensando con el deseo? Sin duda alguna, pues para ganar con esta cantidad tendría que sacarle a sus contrarios más de 3 millones de diferencia. El futuro inmediato que se abre para Ecuador no es halagador. Por un lado, el correísmo ya no gobierna por fuera los mandatos neoliberales. Y por otro, de llegar a ganar los partidos que por dos siglos sumieron al país en una amplia desigualdad social, se retomará abiertamente una agenda económica, política y social contraria a las mayorías ecuatorianas. Una comunidad indígena amazónica se enfrenta a las autoridades civiles y militares por causa de la minería. Se trata de la comunidad Shuar. Shuar exigen el retiro del proyecto San Carlos Pananza, que promete ser la mina de cobre más grande del país. Y es uno de los cinco proyectos mineros estratégicos del gobierno, junto a Río Blanco y Loma Larga en Azuay, Fruta del Norte y Mirador en Zamora, Chinchive. El proyecto San Carlos Pananza es de modalidad cielo abierto, es decir, que no contempla galerías subterráneas. Está a cargo de la empresa china Explore Cobres, EXA, que tiene la concesión por 25 años. Abarca 41.760 hectáreas. Los Shuar reclaman lo que consideran una invasión a su territorio y demandan la realización de una consulta previa sobre las actividades de la empresa china. La constitución urgente define a la consulta previa como un derecho colectivo de las comunidades y señala que procede cuando en sus tierras se pretenden aplicar planes y programas de prospección, explotación y comercialización de los recursos no renovables. En todo caso, para los movimientos sociales en puna contra el actual gobierno, cualquiera que sea el resultado electoral del próximo 2 de abril, continuidad o relevo, el reto que tienen al frente es el mismo. Reconstituirse, superar su atomización y construir una propuesta real para el cambio, que rompa la apatía política y la desconfianza social sembrada por Alianza país a lo largo de sus 10 años de gobierno. Finalmente los invitamos a ver Sabia Maestra y el recorrido que hacemos por el popular mercado de las pulgas. En la carrera séptima con calle 24, está ubicado el mercado de las pulgas de San Alejo en Bogotá. Allí, en medio de una proliferación de objetos e imágenes citadinas, nos internamos para explorar y registrar este micromundo urbano, esta síntesis de la ciudad y de los ciudadanos consumidores. Bien, dentro de la variedad de artículos que se encuentran en San Alejo, pues encontramos lo que decíamos, los objetos usados y de segunda, que son los objetos que se compran en las casas y vienen acá y son otra vez rehusadas por el público que viene a visitarlos. Y tienen un valor comercial, parte de las colecciones que son la numismática y la filatelia, que son temas muy importantes también de la historia de nuestro país y del mundo, con los billetes y las estampillas, que aquí podemos observar a este lado, vemos algunas de ellas estampillas, las fotos antiguas que mirábamos también. ¿Qué más, don Miguel? ¿Cómo me le va? Estos son los sobres de primer día, que llaman. ¿Qué cuéntenos la historia de estos sobres de primer día? Lo que pasa es que estos se utilizaban, eran unos sobres como cartas, entonces venían con su estampillita, pero venían diferentes motivos. Esto es desde 1865 en adelante. El mercado de las pulgas, más que un lugar físico, es una vitrina comunicativa y alternativa donde se exponen los procesos locales y globales mercantiles de la actualidad y es el caminar lo que aquí se establece como actividad central para visitar estos lugares de ofertas y demandas convertidos en espectáculo, asombro, añoranza, nostalgia, reivindicación del tiempo que dejó tatuadas sus marcas en nuestra arena fugaz. Ya llevo más de 40 años que este trabajo, este es mi trabajo estable. ¿Y hace cuánto está en el mercado? Treinta y tres años que llevamos aquí. Todo el tiempo he sido las vitrolas, las arreglo, compro, arreglo. Entonces aquí empezamos a ver todos los objetos de decoración y de casa que se empiezan a encontrar en nuestro mercado. Todo esto de las casas que de pronto viajan, se van del país y tienen que vender todo. Entonces pues aquí vienen las personas y las ofrecen o nosotros vamos a las casas y las compramos. Encontramos también... ¿Los que venden esto, dónde lo consiguen? En unas casas que nos llaman ya porque como somos tan tradicionales, entonces nos llaman ya o llegan aquí al mercado y dicen mire yo tengo tantas cosas para vender, nos traen fotos y nosotros vamos hasta las casas y las compramos. Bien, el mercado de Pulga San Alejo es una asociación sin ánimo de lucro, con personería jurídica número 055 de Bogotá, con cámara de comercio y legalmente registrada ante las entidades digitales. Nosotros como organización social tenemos una asamblea que es nuestra máxima autoridad, nombramos siete personas como directivos que son desde el presidente, vicepresidente, tesorero, secretaria, dos vocales que nos ayudan al tema organizativo para que podamos tener el evento de mercado de pulgas como hoy ustedes lo están viendo. Adicional a eso tenemos una relación con nuestro entorno, que procuramos que el centro de la ciudad sea un centro patrimonial e histórico para toda Colombia. Bogotá hoy por hoy es la principal ciudad turísticamente hablando de Colombia y por lo tanto nosotros contribuimos a ese turismo por la cantidad de gente que venimos acá. Es nuestra responsabilidad estar en las instancias de participación, hemos sido parte del Consejo Local de Planación, del Consejo Local de Cultura, hemos tenido participación política e incidencia para poder desarrollar ideas e iniciativas como museos a cielo abierto en el corredor cultural del centro, que lo integran varias fundaciones, organizaciones como la Biblioteca Nacional, el mismo Museo de Horto Moderno, el Museo Nacional, la Universidad Central, la Universidad Tadeo. Son 27 universidades que tenemos en el centro de la ciudad y más de 53 museos. Estos hacen parte de este corredor y San Alejo hace parte de ellos. Con ellos contribuimos a que el centro de la ciudad se vea como un centro mejor y positivo para la gente y para la ciudad. Una vez más, gracias por su visualización. No olvide compartir este material, seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse al periódico Desde Abajo, leer nuestros libros e ingresar a www.desdeabajo.info. Hasta pronto.